cómo quitar zoom de pantalla en samsung galaxy a 13 si quieres quitar el zoom de pantalla en tu samsung galaxy a 13 y no sabes cómo se hace en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas quitar el zoom de pantalla como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro ahora que estás dentro de ajustes tienes que bajar hasta el apartado de pantalla entras dentro de pantalla cuando estés dentro de pantalla tienes que bajar hasta zoom de pantalla entra en zoom de pantalla y ahora simplemente en la barrita del zoom de pantalla deslizamos hacia la izquierda para quitar el zoom de pantalla vale y así sería hasta la próxima